¡Tarararán! ¡Ay! ¡Wahhafe! ¡Trapicio, ya trabaja! Ah, tío, sí, 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 trabajo yo. Sí, trabajo. No, es que el trabajo es algo bueno. ¿El trabajo es algo bueno? ¿Sí? No, pues por eso se lo dejo a los demás, porque hay que compartir lo bueno. ¡Ah! Eso no lo hice. Mira, te voy a decir algo yo a ti. Dígame, tío. Estaba yo pensando ayer anoche, y ya, tío, qué menso, pensando en tu futuro. Ah, gracias, muy amable, tío. Yo también estaba pensando en el suyo. ¿Y qué? No, pues está negra la costa. No me digas, no me digas, no me digas. Estaba yo pensando y dije, Trapicio, te voy a decir algo. El trabajo, mira, agárrate un jali, si es que no te gusta trabajar, porque es muy talegón. Un trabajo donde haga las cosas rápido, lo que te toque hacer, lo haga rápido, y te voy hacia tu casa temprano. Por ejemplo, yo, yo hago todo rápido. ¿Ah, usted hace todo rápido, tío? ¿Todo? ¿Todo rápido? ¿Todo? Sí, ya se quejó mi tía. No andes, no andes sacando los rápidos al sol aquí. Por ejemplo, me levanto yo tempranito a las 5 de la mañana, ordeño la vaca y ya acabé, ya, ya, y cuanto más temprano me levanto y más pronto acabo. ¿Yugere, yugere? No, sí, usted es rápido. ¿Rápido? Yo también soy rápido, tío. A ver, a ver, a ver. Soy tan rápido que el otro día salí del trabajo a las 6 de la tarde, a las 5 y media ya estaba yo en la casa, tío. No, qué rápido es el que me coborre. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Órale! ¡Lárgate! 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 ¡Te voy a llevar a... ¡Órale! ¡Para nada que no fueras tú! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡A ver qué! ¡Arriba las manos de cichas! ¡Usted no! ¡Que usted le rújale a esta tacha, cochina! ¡No me moleste, que ando borracho! ¡No me moleste, porque ando borracho! ¡No me moleste, que ando borracho! ¡No me moleste, porque ando borracho! ¡Llora! 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 ¿Por qué anda llorando, desgraciado, para esa vieja? ¡Mi vieja me pegó! ¡Su vieja le pegó! ¡¿Pero qué?! ¡Sí! ¡Qué vergüenza! ¡Miren nada más! ¿Cómo lo dejó la méndiga vieja? ¿Cómo es posible que se deje pegar? ¿Qué no es usted, macho, desgraciado? Pues sí, pero ¿a poco usted le pega a las viejas? ¡Sí, señor! ¿De veras? ¿Ah, no, que es muy macho? Pues sí, pero me aguanto. ¡Hágale como le hago yo, desgraciado! ¡Cómo le das! La próxima vez que su vieja llegue a gritarle... ¿Cómo se llama su vieja? ¿En México o aquí? Porque allá es María Navidad. Aquí llega uno y Merry Christmas y ya. ¡No! Vamos a llamarle en México porque somos Mexicans. María. Oh, I'm sorry. ¿Eh? Usted le va a decir... ¡María! Porque cuando ella viene a usted... ¡María! ¡Vete a lavar! ¡María a lavar! Así le va a decir. Y si viene y le grita más fuerte... ¡María! ¡A lavar! ¡Ya, ya lo hice! Pero con orden, ¿eh? ¡Ya lo hice! ¡No me digas! ¡Llegué a mi casa la otra vez bien borracho, mi vieja! ¿De dónde vienes? Le digo, esquiando. ¿Esquiando? Y si esquiando en Big Bear, no esquiando hasta atrás. ¡No, no! Que le digo, bueno, ¡cállate! ¡Eso! ¡María a lavar! ¡Vámonos! ¡María a lavar! ¡Eso! ¡No hombre, que agarre la escoba me pone un fregadazo! ¿Y usted qué hizo? ¡Puta que le digo, María a lavar! ¡A lavar! ¡A lavin! ¡Va, va! ¡Mi vieja! ¡Mi vieja! ¡Mi vieja! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí!